Mientras tanto en Cali un guerrillero desmovilizado se está ofreciendo como testigo en la investigación contra Sigifredo López porque según él, el exdiputado era colaborador de la guerrilla. Los expertos no le dan credibilidad total a su versión. Este hombre que se identificó como alias Juancho, jefe de la columna Ismael Romero de las FARC y que fue capturado herido en combate en 2005, le dijo al noticiero más pacífico de Cali que el diputado Sigifredo López colaboró en el secuestro de sus compañeros. Él sabía y el más serio era colaborador de las FARC. Él sabía de todo lo que ha hecho porque eso había sido un patroje de hace cuatro meses atrás y el que estaba dando la información era él prácticamente. Alias Juancho también dijo que las FARC asesinaron a los diputados porque ellos se enteraron de la relación de Sigifredo con la guerrilla. Ellos los iban a liberar, pero ya después de que ellos hablaron de lo de Sigifredo López que ya sospechaban de Sigifredo López porque lo habló fue el grupo de los 11 diputados estando en secuestro. La persona que lo escuchó y escuchó le comentó al comandante y por ahí vino la muerte de ellos. El presunto guerrillero señaló que esta escena de la grabación en la que aparece en primer plano Sigifredo hizo parte del plan de secuestro de las FARC. Él se hizo ver como primero. Él quería salir primero para que vean que él también iba en el secuestro. El ejército y entonces nos ha dado una evacuación inmediata. Él se vuelve colaborador de las FARC cuando él fue concejal de Pladera. El abogado Elmer Montaña, ex coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y experto en conflicto armado, dice que solo las autoridades podrán darle validez a las declaraciones de este presunto guerrillero. La versión de los desmovilizados tiene que ser cotejada con otros elementos materiales de prueba porque existen antecedentes en Colombia de desmovilizados tanto de la guerrilla como de paramilitares que han dicho mentiras tras de beneficios judiciales o incluso que se les han pagado para que digan esas versiones en contra de personas que son inocentes. Alias Juancho, dice que está dispuesto a declarar ante la justicia, pero solo en presencia de organismos internacionales de derechos humanos. Gracias por ver el video.